Hola que tal mis amigos, bienvenidos una vez más a tu canal El Rojo y Chatoys En esta ocasión vamos en busca de figuras de acción, coleccionables o Hot Wheels Altianguis de los jueves aquí en Ojo Caliente, Zacatec Es un poco tarde, son las 2 de la tarde ya, medio día, pasando medio día Pero pues, vamos a ver que nos encontramos el día de hoy Así que deseamos suerte y vamos para allá Estamos aquí entrando, les digo ya es 9 de la tarde, paso del medio día Algunos puestos que ya se están recogiendo, pero vamos a ver que podemos encontrar Todavía, así es que, les digo, deseamos suerte amigos Y bueno, aquí ya empezamos el primer puestecito Julio, ¿qué hice? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios Eso es todo ¿Acomodan los monitos este? Este es 80 80 pesos este y ese era cualquiera de estos Y los carritos El resto es a 25 A 25 Matchbox Y acá ven otro matchbox Acelerazer Ya me los dieron muy caros ¿Ya se los dieron más caros? Sí, me los dieron muy caros Y luego no se conseguían No se conseguían Y los que tienen allí carriles Ajá A dólar A dólar, sí, a dólar los dan 20 pesos Pero pues la traída también Que los carros, ¿verdad? No, pues el chiste es Que se mueva poquito, ¿verdad? Estoy perdido A ver qué sale André, pues déjelo Buscamos ahorita a ver qué se ve Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tiene ahí? Puros monitas Sí Carritos Además aquellos, ¿verdad? Más aquellos Y es que los buscamos Hay que ver qué Qué se ve Aquí están los carritos Bueno amigos Aquí está una bronquita Y creo que Y esto Y estas son Piezas chinas Pero pues ya salió aquí La bronquita ¿Qué le regalamos? ¿Qué le regalamos? Vamos a ver qué más Nos encontramos A caminarle pues Bueno amigos Pues ya vamos caminando Y acá adelante Hay música Están encantando Así que les voy a quitar El audio Para que no me lo tumben El video Así que Voy a poner una música De fondo también Por eso no No me dejan ¿Qué se llama? ¿Qué? Es el sonido Sí, pues ya se lo quito Se lo quito Ya cuando Cuando ¿Qué se llama? Cuando estoy grabando Se lo quito Vamos Es el sonido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 $50 pesos. 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 del camino, aquí lo interesante de esta pieza amigos, es el color me llama mucho la atención, este es el color rosa o morado en los autos y aquí lo interesante como les comento es que esta versión también la tenemos, pero su variante en ZAMAC y también nos la encontramos precisamente chachareándola en este tianguis de los cuartos su variante en ZAMAC y su variante en color normal o básico por así decirlo igual la variante ZAMAC, la combinación de color está bien, muy muy bonito pero por eso me llama la atención este auto por el color y porque teníamos el ZAMAC, vean, vamos a dejarlo ya en el fondo para mostrarles los demás y no se nos haga tan largo el video tenemos este este Mercedes Benz un variante en color plata o gris lo interesante de este auto es el nivel de detalle que tiene, déjenme un poco, creo que ya es el nivel de detalle, vean la parrilla, faros, logo al igual que en la parte trasera inclusive pues hay una plaquita de hot tub es muy muy bonita esta pieza y de esta pieza hay una que es en llantas de goma línea premium solamente exclusivo en un como se llama en un exhibidor de acrílico y pues está muy bonita también la verdad aquí tenemos este que es Johnny Lining lamentablemente no son llantas de goma aquí le falta también lo que son unas partecitas como si fueran unas tablas de sor van aquí incrustadas en los dos lados y pues ya es falta vamos a dejarla ahí en el fondo y para mí las piezas más interesantes son las de acá arriba tenemos esta blaxer muy bonita en color verde combinaciones en color con colores este negro y amarillo inclusive los parabrisas también en una tonalidad amarillesca Chevrolet y pues muy bonita así es de estilo todo terreno off-road tenemos también este Jeep Kangler perdón variante en color azul este está prácticamente nuevo condiciones 10 de 10 literal todos los demás autos que les he estado mostrando condiciones excelentes 9 de 10 pero esta sin duda alguna tiene un 10 de 10 todas estas piezas Hot Wheels en esta escala les costaron 20 pesitos un dólar cada una y también otro pues un tanquecito de de guerra chéquense nada más que bonita pieza este es lo que me llamó la atención es la marca marca Maisto y te se los voy a mostrar y a pesar de ser Maisto es metal está pesadito aquí lo único que es de plástico pues es el ¿cómo se llama este? ahí se me fue el nombre el cañón es el cañón lo que es de plástico pero vean también es movible y les digo condiciones también del 10 de 10 con los logos de Marvel y poco a poco hemos estado armando una coleccioncita de tanquecitos no tengo muchos tengo que ver unos 5 aproximadamente pero vean aquí a la mano este que también es Korgi muy similar inclusive el diseño el modelo les digo no soy amante tampoco mucho de los autos militares pero ahí poco a poco ya tenemos nuestros tanquecitos se los muestro porque lo tengo aquí a la mano quién es dónde está y vamos a dejarlo ahí antes de tumbar más cosas ¿verdad? la última pieza que quiero mostrarles es este E.M.C. de Lobian muy bonito la verdad chequénselo esos colores en color gris cuando lo vi creí que era Samac pero no no es Samac es color gris con detalles en color negro y rojo muy bonitas las piezas lamentablemente caece de detalles en la parte trasera al igual que en la delantera pero pues sin duda alguna una de mis especies favoritas este D.M.C. de Lobo también le queremos agradecer a nuestro camarada que salió con nosotros y nos ofreció estos autos escala 1.64 como se logra ver en la tarjeta en el diseño de la tarjeta estos autos son conmemorativos al 50 aniversario de Nascar y pues son metales también pesados creí que eran llantas de goma pero no ya sería mucha mucha cosa más pues ya no se nos puede dar todos los gustos verdad en llantitas de plástico pero no dejan de ser muy bonitas piezas les digo si fueran llantas de goma posiblemente estaría mejor pero ahí quedó esta pieza también les digo un saludo a nuestro camarada que se rimó a ofrecernos esta pieza muy muy bonita la verdad y no son no son todas las piezas que tenemos amigos quiero mostrarles una más una última pero déjenme alejar la toma para que la vean más a detalle muy bien ahora si hay discúlpenos el tiradero que tenemos acá a los costados por eso ahorita tiramos una cajita pero no pasa nada y la pieza que quiero mostrarles no es un hot wheels ni un auto mucho menos es este bonito ahí creo que no cabe este bonito robot de los GIO este lamentablemente no se puede detener por el peso que tiene está bien pesado la verdad y lo interesante amigos ahí está ya se recargó lo interesante es que tiene luz y sonido y quiero que lo observen tiene fecha del que les digo que tiene fecha del 2009 me agradó bastante me demora mucho la atención mira ahí está y en realidad no sé que otras funciones tenga está muy muy articulado pero ahí está me parece creo que aquí llevaba algo también no estoy muy seguro pero pues bueno esta es otra pieza que me llamó mucho mucho la atención y pues se vino con nosotros por tan solo 100 pesillas como ven amigos ahí está esta bonita figura de un guía y hoy si alguien conoce el personaje o tiene más información de esta figura pues háganmelo saber por favor ahí en la parte de los comentarios ahí está creo que ya se ve mejor vamos a poner estos autos atrás oiganlo oiganlo muy muy bonita la figura la verdad y pues eso todo por este video mis amigos si fue de su agrado háganmelo saber aquí abajo con un like suscríbanse al canal activando la campanita de las notificaciones síganos también en instagram y en tiktok arroba profe michel toys si alguien más tiene información sobre esa figura sobre estos autos también háganmelo saber aquí abajo en la parte de los comentarios así como también cuál fue su pieza favorita de esta ocasión muchas muchas gracias a todos cuídense mis amigos y nos vemos en un próximo video recuerden que yo soy el profe michel toys y saludos a todos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.